Mírame Cuando te digo que te quiero Y bésame Como si fuera la primera vez Abrázame Y no me sueltes ni un momento Porque esta vez Yo te juro que no miento Atrévete Toma mi mano y en silencio Y déjate Llevarte por los sentimientos No, no, no Y por la mañana al despertar Si miro a mi lado Y tú no estás Es que ya es muy tarde Para suplicar Y no me merezco Y una segunda oportunidad Mírame Mírame Cuando te digo que te quiero Y bésame Como si fuera la primera vez Abrázame Y no me sueltes ni un momento Porque esta vez Yo te juro que no miento Atrévete Atrévete Toma mi mano y en silencio Y déjate Llevarte por los sentimientos No, no, no Ni por la mañana al despertar Si miro a mi lado Si miro a mi lado Y tú no estás Es que ya es muy tarde Para suplicar Y no me merezco Y no me merezco Y una segunda oportunidad Y por la mañana al despertar Si miro a mi lado Y tú no estás Es que ya es muy tarde Para suplicar Y no me merezco Y una segunda La oportunidad Y una segunda Para suplicar Y una segunda Y una segunda Y una segunda Y una segunda Y unapants Y súper Y ل Y Y Y Y Gracias por ver el video.